Bueno, estamos con Alison, una reina de la marinera, pero casualidad de la vida, viene de París, no es alguien. Bueno, cuéntanos un poquito, una reseña de lo que tú haces allá en París y cómo ganaste el concurso allá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alison Cuberdeza y soy franco-peruana. He crecido entre las dos culturas, la cultura francesa por el lado de mi papá y la cultura peruana por el lado de mi mamá. Entonces siempre estuve bañada en la música criolla, en las danzas y ahora estoy en un grupo de franco-peruanos también, donde todos tenemos o la mamá o nuestro papá que es francés y al contrario peruano, ¿no? Entonces poco a poco viendo videos también y gracias a nuestros padres aprendemos a bailar y hacemos eventos para difundir esa cultura que está en nosotros también, que está en nuestra sangre. Bueno, pero tú acabas de llegar ahorita de Trujillo y ¿qué te ha parecido tu participación? ¿Qué puedes comentar de eso? Bueno, siempre estuve acostumbrada a ir a los concursos allá en Europa, donde están mis amigos, toda la gente, ¿no? Pero aquí en Trujillo es otra cosa, allá el nivel de baile también es más alto, hay un montón de pareja y es impresionante. Las barras es lo que más me impresionó, creo. Y simplemente es una experiencia que siempre estará en mi corazón. Me encantó y estuve feliz, feliz de ver que la marinera ya va creciendo poco a poco y que nuestra cultura también. Bueno, pero ¿qué te dicen tus amigos del baile de la marinera? Porque supongo que allá bailan otras cosas, están en las discotecas, pero ¿y tú cuando vas y bailas la marinera y endulzas a toda la gente, se quedan mirados, supongo? Sí, cuando bailé por primera vez la marinera frente a mis amigos, todo el mundo se quedó así. Es otra cosa, es un baile que sale de lo común de allá, no es algo nuevo. Y siempre mis amigos me preguntaban cómo se bailaba, que también les enseñe a aprender el baile. Y les encantó porque allá, digamos que los bailes son más solos, no hay baile mucho de pareja. Entonces cuando me han visto bailar con una pareja de marinera, pues se enamoraron también del baile y siempre me están preguntando cómo se baila y etc. Pero bueno, la marinera es una coquetería, pues, ¿no? Entonces, ¿y quién era tu pareja en ese momento? Porque coger en ese sitio, ¿cómo hiciste? Bueno, allá digamos que somos muchos peruanos en Europa y hay concursos también en toda Europa. Hay Club Libertad Filial, París, Madrid, Barcelona, un montón, más de 12 filiales ya en Europa. Entonces, como en los concursos vamos conociendo a la gente y vamos preguntándonos si alguien quiere concursar con nosotros. Y justo encontré una pareja para concursar y así fue, así fue que empecé. ¿Cuántos años tienes ya en Francia? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes en Francia? Yo he nacido en Francia, he nacido en París y bueno, ya 18 años que estoy allá y vengo de Perú, o sea, durante las vacaciones o cuando puedo ahora, ¿no? ¿Pero quién te inculcó, pues, el baile de la marinera y todas esas costumbres? Mi mamá es campeona de Trujillo, ella es del 82, entonces siempre estuve escuchando marinera, aunque cuando era chiquita no me llevaba mucho la atención, no me gustaba mucho porque siempre estuve con mis amigos franceses, entonces no veía mucho marinera, solo lo escuchaba y no me interesaba. Y fue cuando mi mamá me llevó por primera vez a un concurso de marinera, cuando tenía 14 años, creo. Ahí me emocioné y me encantó en el concurso, ahí quise bailar ya. Bueno, y entonces, ¿cómo llegó la participación? Pues ahora en Trujillo es un campeonato, pues, famoso, prácticamente ya porque está llegando a todas partes del mundo y lo ha transmitido a Canal 7. ¿Cómo fue toda esa aventura que has tenido? Bueno, empezando cuando concursé el Club Libertad de París me ha propuesto para ser reina, la verdad no tenía ni idea de lo que era, entonces me dije ya, porque no, no tengo nada que perder y gracias a ellos estuve viajando todo el año por diferentes países de Europa, estuve en Dinamarca, en España, en Italia, en Suiza y ahora que tengo la oportunidad de estar aquí en Perú, en Trujillo sobre todo, pues fue algo increíble, increíble simplemente y no me lo esperaba. Pero dime, ¿qué sientes? Tú vives allá, has nacido allá, pero ¿qué sientes tú cuando toda la gente, el público te ve y tú endulzas con el baile peruano a todo el público que te está admirando? Pues me siento alegre y contenta porque es una forma para mí de difundir nuestras raíces al extranjero y cuando veo a la gente que está ahí aplaudiéndome, pues me siento orgullosa de mí, de mi familia también, de mi historia y de todo lo que he podido hacer. Y ahora que estás acá en Perú, ¿qué sientes? Porque es diferente estar en Europa, ahora estás con los tuyos, has participado en el concurso más importante del país, ¿qué es lo que sientes una peruana francesa? Bueno, me siento 100% peruana ahora, me siento 100% peruana y nada más, estoy súper feliz de estar aquí y ya me olvidé de mis raíces francesas. A propósito, pues las raíces peruanas y francesas, me dicen que es la primera vez que estás probando el pisco sabor y justo estamos en un centenario, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has sentido el pisco peruano? Bueno, sí, es la primera vez que he probado el pisco peruano y es muy rico, me encantó, me encantó y ahora sí voy a tomar pisco sabor. Bueno, acá los compañeros, los productores de Bruja de Cayano te han regalado una linda botella de pisco para que tengas también la receta, para que puedas y la promesa es que nos mandes alguna fotita allá con tu pisco sabor preparado por ti y que brindes y que le pagas, partícipes a todos los franceses que están allá. Muchísimas gracias a todos y que viva el pisco. Gracias. Gracias, gracias.